De igual manera, se ratificaron dicho evento, tanto por las organizaciones sociales y políticas, como por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la necesidad de profundizar el combate contra la burocracia, contra la corrupción, contra el burocratismo. Efectivamente, tenemos hechos concretos recientes, como fueron los cambios realizados en Depal, que debe ser un organismo, un ente que liderice la lucha contra la corrupción, que liderice la lucha contra la especulación, que liderice la lucha contra el acaparamiento. Y se ha demostrado con la detención de uno de sus altos funcionarios que estaban actuando en contravía de esta orientación del Estado venezolano, de este compromiso con el pueblo venezolano. Es importante este hecho, porque también viene a significar que en la lucha contra la corrupción no se tendrá contemplaciones con nadie. Eso aspiramos desde el Partido Comunista, y estamos seguros que eso aspira al pueblo venezolano. Cero contemplaciones con quienes estén incursos o incursas en alto de discusión. Es necesario que haya acciones fuertes que le digan a nuestro pueblo que el compromiso de combatir la corrupción se expresa en hechos concretos, que golpean a quienes se ponen de espalda a las orientaciones del proceso político bolivariano venezolano. Es importante, y aprovechamos para reiterarlo, tener en cuenta que en la lucha contra la corrupción, contra el burocratismo, por la eficiencia, debe contarse cada vez más con la participación de los trabajadores y las trabajadoras. De allí que el Partido Comunista no deja de señalar y de demandar que se discuta, se apruebe y se aplique la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras que la Asamblea Nacional está pendiente de aprobar. Que ya hoy es un mandato de la ley orgánica del trabajo para trabajadoras y trabajadoras. Porque la lucha contra la corrupción debemos concebirla como una lucha de masas, como una lucha popular, como un compromiso de las revolucionarias y los revolucionarios. Y en consecuencia, hay que garantizar los mecanismos que permitan que la clase obrera, que la clase trabajadora, en los centros de trabajo, pueda también ser factor fundamental, fundamental, en el agradecimiento del Estado venezolano, de la administración, más bien, del Estado de la administración, y en la transformación del Estado venezolano. Que demanda cambio, demanda cambio profundo para poder irse realmente de la línea política que se propone en el proceso político-social de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.